en el aula y después vamos a hacer un breve trabajo sobre este tema. Este tema más o menos lo vieron cuando dieron contacto de obras y servicios, pero ahora vamos a profundizar un poco en los artículos sobre responsabilidad del ingeniero. Yo creo que cualquier duda que vayan teniendo, me pregunten y entonces hacemos más interactiva la clase. Bueno, voy a comenzar con el tema entonces. Bueno, el ingeniero puede tener, puede incurrir en responsabilidad civil es la que está regulada en el Código Civil, en responsabilidad, la responsabilidad civil, cómo la paga el ingeniero, se paga con su patrimonio, con dinero. La responsabilidad penal se pena con, puede ser con multas o hasta una pena privativa de la libertad. Después también está la responsabilidad administrativa, que son la responsabilidad por incumplimiento de algún reglamento administrativo. La responsabilidad ética, que es la que tiene el ingeniero cuando lo juzga a su propio colegio porque incumple alguna de las normas éticas. Y la responsabilidad, bueno, también tenemos la responsabilidad contractual, que es la que surge el incumplimiento de un contrato. Lo que vamos a ver hoy es la responsabilidad civil del ingeniero, la que está en el Código Civil. Está regulada en el Código Civil. El Código Civil tuvo una gran reforma en el año 2014, pero recién entró en vigencia a partir del 1 de agosto del 2015. El nuevo Código Civil que establece todo un nuevo paradigma, un nuevo régimen de responsabilidad civil para el ingeniero. Es muy importante la responsabilidad civil porque el ingeniero, o el arquitecto, o el constructor, paga con su patrimonio cualquier daño que produzca por su trabajo, por una obra en ruina, por un mal desempeño. Y tenemos, bueno, y lo importante de este código nuevo es que establece todo un sistema de responsabilidad preventiva. O sea, que primero dice que hay que prevenir los daños antes que ocurra. Por ejemplo, bueno, vamos a empezar. Y algo muy importante de esta responsabilidad es que es de orden público. ¿Qué quiere decir que es de orden público? Que si uno realiza un contrato a un ingeniero, lo contrata una persona, y quieren poner en el contrato, como cláusula, que una vez que termine el trabajo el ingeniero no va a tener ningún tipo de responsabilidad si ese edificio se cae, si pasa algo, esta cláusula no vale en el contrato. O sea, por eso es muy importante, porque aunque ustedes hagan un contrato, aunque ustedes hagan un contrato, y quieran poner este tipo de responsabilidad, quieran ponerlo como cláusula. No, o sea, le dice, el comitente dice, no, ingeniero, vamos a hacer así nomás hasta ahora, por favor, firme el método de los planos, vamos a hacer así la hora, que yo acá lo eximo de toda responsabilidad. Si se cae el edificio, si se cae un balcón, si se cae... Esa cláusula es nula. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener validez. O sea, esa cláusula no vale. Van a tener que igual ser responsables por el daño causado a la persona que lo contrató y también a terceros, porque cuando estamos hablando ahora siempre hay daño a terceros. Eso es lo más importante acá de esto de la responsabilidad. Bueno, como les dije, la responsabilidad está en el Código Civil y vamos a ver los artículos más importantes sobre la responsabilidad. Siempre que hablamos del Código Civil, el Código Civil es el que está vigente en toda la nación argentina. Y el Código Civil empieza, el Código Civil y Comercial empieza con un título preliminar. Acá dice la importancia de las fuentes del derecho. Dice la primera fuente del derecho es la ley. Entonces yo les puse este artículo para que ustedes les diga que la primera fuente es la ley. Después están todas las otras fuentes de interpretación. Y acá les remarqué todos los artículos del Código Civil, dónde está la responsabilidad del ingeniero. Después esto, en el aula virtual, también les voy a subir un Código Civil y Comercial comentado. ¿Qué quiere decir? Que este código, por ejemplo, en cada artículo tiene abajo un comentario. Y lo que la jurisprudencia interpreta sobre esto, porque sobre cada uno de estos artículos. Vamos a ver. Entonces, bueno, es lo que... Entonces hablamos... Primero, el artículo... No sé si alguno quiere ir leyendo uno de estos artículos y yo los puedo ir explicando. Si alguno quiere leer la filmina que sigue, el 1256. ¿Alguno de los alumnos quiere leer el artículo, entonces lo explicamos? Bueno, ¿cómo es tu nombre? Julio Francisco Gómez. ¿Morris? ¿Cómo? Julio Francisco Gómez. Gómez. Dale. Artículo 1256. Obligaciones del contratista y del prestador. El contratista o prestador de servicio está obligado a... Ejecutar el contrato conforme a las previsiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada. B. Informar al comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida. C. Proveer los materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o resulte de los usos. C. Usar diligentemente los materiales provistos por el comitente a informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador debiese conocer. C. E. Ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o en su defecto en el que razonablemente corresponda según su índole. B. Esto era como el contrato de obra, ¿sabés qué hablábamos? O parecido, se podría decir. C. Esto es como el contrato de obra que ustedes dieron, pero esto, lo que queremos resaltar de acá, es que ante el incumplimiento de alguna de estas, C. De alguno de estos incisos del artículo, les acarrea responsabilidad. C. Eso es lo que se destaca de estos artículos. C. Es lo de los artículos del contrato de obra, pero ¿por qué surge la responsabilidad ante el incumplimiento de alguno de estos, C. De alguna de estas, este, cláusulas? C. No sé si más o menos me entienden. C. Podemos, bueno. C. Acá digo las obligaciones del contratista y del prestador, y después tenemos las obligaciones del comitente, C. De que encargó la obra. C. Hasta acá, ¿cuál sería la responsabilidad? C. Se ve solamente la firmina que dice obligaciones del contratista, no cambió, digamos. C. Ah, perfecto. Esta es la que leímos recién. C. Ahora vamos a pasar a la firmina de obligaciones del comitente, es el que encarga la obra. C. Si alguien quiere leer esta firmina, alguno de los... C. ¿Alguno de los alumnos que quiera leer esta? C. Sí, buenas tardes. C. Buenas tardes. C. Hola, profe. C. Leo, sí. C. Ah, bueno. C. Sí, ¿cómo es tu nombre? C. No sé, ¿vas a leer vos o querés que lea yo? C. Micaela Vélezic. C. Micaela. ¿Cómo es tu apecido? C. Vélezic. C. Vélezic. Dale, si querés, leé entonces, Micaela. Bueno, artículo 1257, obligaciones del comitente. El comitente está obligado a... A. Pagar la retribución. B. Proporcionar al contratista o al prestador la colaboración necesaria conforme a las características de la obra o del servicio. C. Recibir la obra si fue ejecutada conforme a lo dispuesto en el artículo 1256. C. Y esa última parte que dice recibir la obra conforme fuera ejecutada, conforme fuera dispuesta en el artículo 1256, es lo que vimos anteriormente. C. El que encargó la obra tiene que recibir la obra si está hecha en las condiciones que se pactaron. Si no tiene que decirlo antes y tiene derecho a inspeccionar la obra en el momento que se la entregan. C. Porque la responsabilidad surge ante el incumplimiento de alguna de las cláusulas contractuales o de alguna de las cláusulas de orden público. C. Bueno, ¿quieren hacerme alguna pregunta en relación a ese artículo? O seguimos con la próxima. Seguimos nomás entonces. ¿Alguien quiere leer el artículo 1261, que es el desistimiento unilateral? ¿Alguno quiere leer esta? Le hago una pregunta. Creo que acá también tiene un desistimiento unilateral. ¿Algún ejemplo para que me quede, digamos? Un desistimiento unilateral es cuando estaban por realizar una obra y el que encarga la obra decide no realizarla. De forma, o sea, le comunica a la otra, o sea, a la persona que va a desistir. O sea, hicieron un contrato. El comitente encargó a un ingeniero que haga una obra. Firmaron el contrato. O sea, está el contrato pactado. Hay que hacer un edificio de tres pisos, con estos materiales. Un contrato de obra. Entre un comitente y un ingeniero, constructor, por ejemplo. Y ahí está firmado el contrato, se está por empezar la obra. Y puede desistir. O sea, puede desistir, ¿qué quiere decir? Que le puede decir al ingeniero, no vamos a realizar el contrato. Y acá en este artículo están las consecuencias que trae eso. Unilateral, ¿qué quiere decir? Porque por ahí puede ser que las dos personas, que las dos partes del contrato, el comitente y el ingeniero, digan los dos, no vamos a hacer el contrato. O sea, puede ser, ¿es de una sola parte o de ambas? Claro, es de una sola parte, pero solamente lo puede hacer el comitente. Acá vamos a ver por qué. O sea, Cuando, o sea, una persona encarga una obra, puede decir, bueno, no, lo voy a hacer. Le dice al ingeniero, voy a desistir, voy, no quiero hacer esta obra. Vamos hasta a dejar sin efecto este contrato. Y esto trae consecuencias. Y en este artículo están las consecuencias. O sea, esto para darte en un lenguaje, o sea, más claro, estas serían las consecuencias que a vos como ingeniero te contraten y te digan, bueno, vamos a hacer este contrato. Se firma, estás por empezar a hacer la obra. Y viene el que te contrató y te dice, no, no lo voy a hacer. Al final del contrato. Y acá están las consecuencias que tiene. Lo que, o sea, lo que trae aparejado las consecuencias de que una de las partes diga, no, no voy a hacer el contrato que se afirmamos. Y las consecuencias están acá. Acá, el artículo dice, aunque la ejecución haya comenzado, o sea, aunque haya, aunque se haya comenzado a hacer la obra, te debe indemnizar, o sea, ¿qué pasa? La persona te dice, no, no voy a hacer el contrato. Pero tiene que pagar igual. Tiene que pagar, ¿por qué? Por los gastos y por los trabajos que se realizaron. Por la utilidad que pueda obtener. Por ejemplo, que se haya avanzado ya y esta persona ya tenga lista una parte, entonces se paga hasta lo que está hecho y por la utilidad que tenga eso. No sé si me siguen hasta ahí. Y, bueno, esos son las consecuencias. O sea, este artículo dice las consecuencias. Por ahí las consecuencias ya están pactadas en el contrato. Pero si no están pactadas, o sea, si uno se olvida en el contrato, o sea, a ustedes como ingenieros los contrata una persona para hacer una obra, y no ponen, ¿qué pasa si la persona dice, no, me quedé sin plata, no voy a seguir haciéndola ahora? Si quiere desistir del contrato. Desistir quiere decir no quiere hacer más. Y ustedes como ingenieros, unilateralmente significa porque la persona, o sea, solamente el comité no quiere seguir con la obra. Ustedes como ingenieros sí quieren seguir. Entonces tiene que pagarles hasta donde se realizó la obra. Y, por ejemplo, si en el contrato dice, bueno, no puede decir una cosa contraria a lo que dice este artículo. O sea, en el contrato no se puede pactar, por ejemplo, poner, no va a pagar nada si se rescinde antes. ¿Me entienden o no? Para eso están estos artículos. O otra cosa es que, por ejemplo, en el contrato ya se haya puesto, si se desiste antes de la finalización de la obra, tiene estas consecuencias. Tiene que pagar tanto o diferentes cosas. Pero si no se puso nada, se aplica a este artículo. No sé si me entienden. Y la última parte del artículo dice que, porque acá dice que tiene que pagar los gastos y trabajos realizados. O sea, todos los gastos que incurrió el ingeniero, para hacer lo que hizo. Y la utilidad que pueda obtener. La utilidad es la ganancia que pueda obtener la persona que recibe esa obra por la mitad, digamos, o por la parte que esté. Y dice, el juez puede reducir equitativamente la utilidad si la publicación es cicta cuando usa una injusticia. Por ejemplo, si pide mucho por la utilidad, por la ganancia, el juez puede, o sea, esto va a la justicia, puede reducir ese monto. Siempre cuando hay un conflicto, o sea, cuando no están de acuerdo, cuando el comitente y el contratista no están de acuerdo, va a la justicia, o sea, quién resuelve el caso. Bueno. Hasta ahí, ¿entendieron? ¿Quedó clara tu pregunta? Sí, profesor, muchas gracias. Bueno. Está bien que pregunten así porque por ahí el Código Civil tiene un lenguaje, tiene un lenguaje que los estudiantes de abogacía les cuesta seis años aprender todos estos términos de sentimiento unilateral, contraparte, y ustedes lo dan en esta materia como para tener un pantallazo general por ahí. Y bueno que cuando no entienden alguna de estas palabras, pregunten qué es. Bueno. Y entonces seguimos. Bueno. Ahora viene imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa. ¿Alguien quiere leer este artículo y después lo explicamos? Leo, yo profesor. Sí, ¿cómo es tu nombre? Prado Lima, Juan Miguel. Dale. Bueno, si la ejecución de una obra o su continuación se hace imposible por causa no imputable en ninguna de las partes, el contrato se extingue. El contratista tiene derecho a obtener una compensación equitativa por la tarea efectuada. Bueno, y este artículo es cuando no se puede hacer la obra, pero no hay culpa. O sea, no es que la parte no la quiera hacer, sino no la puede hacer. Y lo que dice la última parte del artículo es que el contratista tiene derecho a recibir el pago por la tarea efectuada, por lo que realizó. Bueno. ¿Les quedó alguna duda al respecto de esta? De este artículo. ¿O continuamos con destrucción o deterioro de la obra? Profe, yo quería preguntar algo, pero de la anterior. Sí, perfecto. Supóngase que yo hago toda la obra o alguna parte y, bueno, al final no me terminan pagando. ¿Recurrir a la justicia o cómo sería? ¿Recurrir a la justicia? O sea, vos realizás como ingeniero una obra. Sí. Y vos tenés, o sea, siempre, o sea, que no te pagan por la obra. O sea, uno va a la persona y le dice, bueno, págame, acá le doy su certificado de obra. O sea, ¿hasta dónde llegaste? Generalmente se van entregando certificados de obra, con lo que, hasta dónde se llegó. Y uno le va y le cobra a la persona y dice, bueno, acá está el certificado de obra y le paga. En caso de que esa persona no quiera pagar, uno tiene derecho a ir a la justicia, como cualquier tipo de deuda. Profe, ¿y de antemano no se pide, digamos, una remuneración por el trabajo que se va haciendo? Como en caso de que, digamos, no se, te venga el tipo y te diga, no, mirá, no quiero seguir con la obra. ¿Vos por lo menos algo de lo que hiciste ya tuviste? ¿Algunos datos, al menos? O eso es algo último. Claro, pero eso dice el artículo, que tiene que pagar la persona sí o sí, hasta dónde los gastos que tuvo el ingeniero. O sea, si hablamos de un ingeniero, los gastos que tuvo y el trabajo que realizó. Eso se tiene que pagar sí o sí. Siempre que se haya hecho un trabajo, hay que pagarlo. El tema es que si la otra persona no lo quiere pagar, porque dicen, mirá, en el contrato no decía que usted tenía que pagar por hacer la obra. Entonces ustedes ahí van a ir al artículo este del Código Civil y le van a decir, pero mirá que en el, aunque no esté en el contrato, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que se tiene que pagar igual. ¿Me entienden o no? Y la persona le va a decir, no, pero a mí no me importa el Código Civil. Ah, perfecto. Entonces ahí sí se va el conflicto a la justicia. Porque no hacemos justicia por mano propia. No le vamos a mandar un matón a la persona para que le pague como hacen algunos prestamistas, como se ven en las películas. Entonces, si la persona que les encargó la obra no quiere pagar, se va a la justicia. Y para eso ustedes tienen que tener las pruebas de que ustedes estaban haciendo la obra. No sé si me entienden. O sea que ustedes van a la justicia con un abogado y se dice, se inicia una demanda por pago del trabajo realizado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Cómo se prueba el trabajo realizado? Porque va a decir la persona, no, pero no me realizó ni un trabajo. Con un perito, que es lo que vieron la clase pasada. O sea, si no les quiere pagar, ustedes tienen que probar que ustedes realizaron esa obra. Con este artículo del Código Civil que dice que se tiene que pagar por los gastos y por el trabajo realizado. No sé si ahí me entendés o qué parte querés que te explique el tema de ir a la justicia. No, ahí está bien, profe. Eso no. Claro, disculpe, buenas tardes. Sí, o sea. Disculpe, sería entonces esencial y fundamental que en una obra se marquen bien las etapas. Entonces sería, en el contrato, así uno pudiese tener, justificar, hice este tipo de obra en esta etapa y cobro el certificado de esa etapa. En caso de que se... Eso sería lo ideal. Claro, en caso de que uno de los certificados no se paguen, podría paralizar la obra entonces y ampararme bajo este artículo, ¿no? Por supuesto. Y cuanto mejor está hecho el contrato, digamos, y el contrato dice, cada etapa se otorgará un certificado de obra. Cuanto más legal esté hecho, va a ser más fácil después. Porque si una persona no hace un contrato, no hace ni un marco jurídico, le da su trabajo, después si el que lo contrató no le quiere pagar al ingeniero, va a ser más difícil probarlo en la justicia. Pero lo va a poder hacer, o sea, va a tener que probarlo con otros medios de prueba, porque si uno tiene, o sea, con testigos, con hay muchos medios de prueba, decir, no, sí, él estaba trabajando y haciendo esta obra, este ingeniero. Pero siempre es mejor tener hecho todo en el contrato, poner bien las etapas, y hasta esta etapa sale tanto la obra, se va a cobrar de esta forma. Tener bien pactado eso. Y otra cuestión que se puede hacer también es, o sea, cuando va la justicia se va un perito, porque el juez es abogado y no sabe de obras. Entonces un perito, un ingeniero, un perito ingeniero o constructor va a determinar hasta dónde fue el avance de esa obra. Y esto, recuerden que estamos en el ámbito de los contratos privados, con personas privadas que uno los puede probar de esta manera. Uno un contrato, o sea, una persona privada lo contrata a uno para hacer algo, para hacer una casa, uno después puede reclamar y puede llegar a ganar el juicio y pagarle, si prueba que hizo el trabajo. Si trabajó, se paga. Pero esto, como les expliqué yo en la clase que vimos de contratos públicos, es diferente en contratos públicos porque si uno, en la parte pública, no hace bien el contrato, después no se lo pagan. Porque en lo público sí tiene que estar todo hecho bajo las formalidades de la ley. Si no está hecho bajo las formalidades de la ley, en la parte pública no le van a pagar. En cambio, en lo privado sí, porque en lo privado rigen otros principios que la autonomía y la voluntad. No sé si me entendiste, me entendieron todos de esta parte. ¿Se puede sacar una foto cuando se termina una etapa y un ítem sirve o no? Como prueba o no? Sirve como prueba, pero también la otra parte te puede decir, no, esto es falso. O sea, es, por ejemplo, una foto para que sirva, tendría que ir acompañada de un escribano público. Que se registre. Y una filmación. Sirve como prueba. Pero, o sea, siempre las pruebas van acompañadas también de un informe técnico. Por ejemplo, uno dice, sí, yo hice esta obra. Y hay que ver la otra persona qué es lo que dice. No, él no hizo esta obra. La hizo otro ingeniero. Y tiene que probar que el otro ingeniero. O sea, en la justicia todo es cuestión. Cuando uno llega a la justicia, el juez, que es un tercero imparcial, ve quién tiene la mejor prueba. O sea, el ingeniero dice, yo hice esta obra. Y bueno, a ver, probame cómo hiciste esta obra. Pero, profe, yo puedo llevar testigos, digamos, también. Claro, puede llevar testigos. Pero, o sea, siempre todo esto está supeditado a ver qué lleva la otra parte. La persona que dice que vos no hiciste la obra. Y lo que dice, y ahí se va a contratar un perito ingeniero. Un ingeniero que no sea amigo, que no la conozca ninguna de las dos partes. Ni usted como ingeniero, ni alguien que lo contrató, para decir, sí, esta obra se hizo hasta esta fecha. Por ejemplo, que ustedes lo contraten para remodelar una casa. Entonces, ustedes hacen las remodelaciones, todo, y después la persona dice, no, no, te voy a pagar. Porque vos no me hiciste nada. Esta casa yo la tengo así hace 10 años. Entonces, un ingeniero, un perito ingeniero va a decir, no, esto no es, esta casa no es de hace 10 años. Miren, este ladrillo es nuevo. Estos materiales no existían hace 10 años. Entonces, ahí el juez sí le va a dar la razón a ustedes y sí, realmente es así. No sé si me entendieron. Pero por eso tiene que, cuando hacen un contrato, tienen que tratar de poner todas las cláusulas, o sea, qué sistema van a tomar. Si no se aplica supletoriamente, o sea, si en el contrato que ustedes hicieron no pactaron este tipo de cosas, se aplica supletoriamente el Código Civil y Comercial. Como ya les digo, en las cuestiones públicas, si a usted lo contrata el Instituto de Bienes, le dice, bueno, arreglame esta calle, y ustedes no tienen todo el procedimiento anterior, nunca les van a pagar ese trabajo porque es un ente público. Con lo público no se prueba así. Si quieren, yo les puedo colgar en el aula una, que les comenté ese caso de un arquitecto que yo vi, que hizo un proyecto de obra y nunca se lo pagaron. O sea, hizo un proyecto de escuela, ¿por qué? Porque no estaba bien hecha la contratación, y terminó la persona que trabajó sin cobrar su trabajo. Pero esto es en lo público. En lo privado ya hay otros medios de prueba, no es necesaria tantas formalidades. No son necesarias tantas formalidades. Bueno, pasamos a la otra filmina, y en el aula yo les voy a colgar este material que estuvimos viendo, que es el Código Civil, algunos artículos sobre responsabilidad. Si ustedes googlean responsabilidad del constructor, del ingeniero, hay miles de artículos, y la jurisprudencia interpreta de diferentes, o sea, la jurisprudencia que son los jueces, interpreta de diferentes formas. Pero hay todo tipo de responsabilidad. Pero lo que ustedes tienen que saber, que lo que es de orden público, es lo que está acá en el Código Civil. Bueno, ¿alguna pregunta más al respecto de esto? ¿O seguimos? Seguimos con un artículo más, y en el aula, bueno, yo les voy a poner esos trabajos, también para que ustedes le queden para el futuro, y lo que, por ahí si ustedes leen algún artículo en Google o en el código, siempre tienen que ver que generalmente los casos jurisprudenciales, ¿qué quiere decir eso? Los casos que resuelven los jueces, son casos que fueron hace mucho, o sea, no hay un caso, o sea, son casos de hace mucho tiempo. Entonces, depende, o sea, este Código Civil se empezó a aplicar el 1 de agosto del 2015. Los casos anteriores, si se derrumbó una obra en el año 2014, no se aplica el Código Civil. Se aplica el anterior, para que ustedes tengan en cuenta cuándo, si leen algún artículo. Pero, algún artículo en Google, en algún lugar, fíjense bien cuál es la ley que se está aplicando, porque ahora está vigente este Código Civil y Comercial. Pero hay que ver, o sea, el hecho, cuándo ocurrió, para ver cuándo, si nosotros estamos reclamando por un edificio que se derrumbó, hace, antes de la vigencia del Código Civil y Comercial, antes de la vigencia de este código, se va a aplicar el código anterior. Eso es lo que tienen que tener bien en cuenta. Y, bueno. Entonces, en el aula virtual, yo les voy a subir estas filminas que hoy vimos. Un pequeño trabajo práctico, cortito, porque, bueno, esta clase fue muy corta. Y, bueno, algunos artículos para que ustedes puedan ver que de esto hay muchísimos trabajos y es muy importante. Y por ahí, si ustedes quieren profundizar en alguna parte de la responsabilidad, me mandan un mail, o me dicen sobre qué tema quisieran que profundicemos, o cuál tema por ahí les interesa, el tema de responsabilidad. De este tema que quieran profundizar con los artículos que yo les voy a subir. Por ahí leen alguno y les resulta interesante. Bueno, queremos profundizar en esto. Bueno, entonces hoy estamos acá por terminada esta parte de la clase. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? Profe, ya termina la clase y en el aula va a subir el power. Sí, va a subir el power. ¿Cómo? ¿El trabajo práctico es en el aula o aparte de eso? No, este va a ser un trabajo práctico al corto, para que ustedes lean un poquito de los artículos de responsabilidad en el aula virtual también. Ah, buenísimo. Y cualquier pregunta me hacen por mail, que generalmente se la contesto a todo lo que me hacen. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Bueno, entonces, hasta la próxima clase. Hasta luego, que tengan un buen día. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.